Bueno, sí, hoy nos toca hablar de nuevo de educación y hay dos temas que estuvieron dando vuelta en la semana y bueno, que queríamos compartir aquí con los amigos, las amigas que nos acompañan en Infoclaxo. Nicolás, entiendo que para el primer tema tenés un video que puede servir como disparador para hablar de la temática. Tenemos un video efectivamente que se viralizó en la Argentina en las últimas semanas de una profesora interpelando a un grupo de alumnos, de jóvenes alumnos en una clase a propósito de un tema que siempre está dándonos vuelta y que es cómo entra, cómo hay que trabajar, cómo puede circular la cuestión de la política dentro de la escuela. Si te parece lo podemos ver y lo comentamos. Dale, vamos a ver el video y ahí comentamos si Nicolás hace su reflexión sobre el tema. ¿Qué esto creaste? ¿Que porque tiene ojitos celestes no va a robar? ¡Te robó! ¿Y este no? ¡Te robó el futuro! ¡No papi! ¡No te robó nadie! ¡Nadie te robó! Vos podés venir acá y comer esta porquería, ¿sí? Porque te lo da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta. ¡Andá, dale! ¡Andá! ¡También patocó el caracota en la escuela técnica! ¡Diez luca de arriba! ¡Diez luca pa' arriba! ¡Diez luca pa' arriba! ¿Tienes tu papá diez luca pa' arriba para pagar? ¿Por qué? ¡Eso es lo que dejó Macri! ¡Eso es lo que dejó Macri! Bueno, pero entonces tengo una pregunta. Si Macri cagó tanto el país y ellos buscan salir... ¡Perdió! ¡Perdió! Gracias a Dios perdió. Claro, sí, perdió. ¡Por eso perdió! Perdió porque atacó al pueblo. Atacó al pueblo y se llevó a la cara a él y sus amigos. ¿La entendés o no? Ahí veíamos, Nicolás, este video que tuvo una amplia repercusión en medios y a través de redes sociales, ¿no? Exactamente, ¿no? Es una profesora, como pudimos ver, que reacciona desmedidamente, apasionadamente, ¿no? A partir de la interpelación de uno de sus alumnos que compara el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, ¿no? Poniéndolos en un mismo pie de igualdad y la profesora reacciona acaloradamente atacando uno, defendiendo el otro. Y, a ver, ¿qué fue lo primero que pasó? Los medios hicieron eco de esta noticia y recayeron con una muy fuerte condena moral sobre la maestra, pero también creo que lo interesante es que quedó abierto un debate, que es hasta dónde es posible hablar de política en la escuela, si se tiene que hablar de política en la escuela o si puede no hablarse de política en la escuela. Creo que ahí lo primero, para poder, junto a quienes nos están siguiendo en Infoclaxo, es reconstruir el contexto desde donde habla esta profesora. Es decir, la profesora está reaccionando a partir de lo que ella interpreta, que es el legado de ruina que deja el gobierno de Macri en múltiples planos de la vida, pero particularmente en el educativo. El gobierno de Macri, sabemos, desfinanció la educación pública de un modo alevoso, promovió el cierre de escuelas, llegó a impugnar la creación de universidades porque justificaban sus funcionarios que los pobres no llegan a la universidad, y siempre que pudo, benefició los negocios de los grupos económicos en el ámbito educativo. Entonces, esta profesora reacciona frente a esa situación, frente a la interpelación de su alumno, y definitivamente pierde el eje. O quizás lo que es peor, pierde la distancia. Es esa distancia que es absolutamente imprescindible para poder construir un vínculo pedagógico, para poder enseñar, para poder construir de alguna manera una posición docente que se juega en la escucha y en la interpelación, ¿no? En la interpelación, la capacidad de interpelar a los estudiantes, pero sobre todo en la capacidad de producir reflexión y de generar interrogantes. Yo, lo primero que quiero rescatar de esta situación es quizás una cosa que de tan obvia, de tan evidente, nadie la recuperó, muy pocos la recuperaron, que es la cuestión del aula, del aula física. Este debate no tiene lugar en un Zoom, no tiene lugar en un Meet, no tiene lugar en un WhatsApp. Son las aulas, ¿no? A las que esperamos poco a poco ir regresando, en donde estos debates pueden tener lugar, en donde estos debates pueden de alguna manera vibrar. Yo creo que en las pantallas estos debates no corren, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que es la escuela, es el colegio, es la universidad, los espacios privilegiados para tener estas discusiones, que sin lugar a dudas tienen que darse en otros términos, pero que también hablan de la potencia de la escuela como espacio de formación de la ciudadanía, de lo que la escuela como espacio de formación de ciudadanía debe asumir o nadie asumirá. Y la otra reflexión que a mí me suscita, de las muchas que ha suscitado esta situación, es que también, Gustavo, tan malo a veces como ese exceso de pasión que tiene esta profesora en la transmisión, digo, a veces tan malo como ese exceso de pasión, es el desinterés, es la apatía con la que lamentablemente muchos de nuestros y nuestras colegas a veces enseñan, transformando las clases en simulacros, lo digo de otra manera, les tengo tanto temor a los que se exceden en el acto de la transmisión como a los que les da lo mismo enseñar lo que enseñan y terminan muchas veces transformando el contrato pedagógico entre docentes y alumnos como un mero acto burocrático. Yo creo, en definitiva, que necesitamos docentes que defiendan con pasión el derecho a la vida digna, creo que esta profesora en un punto está defendiendo eso y creo que lo que hay que hacer es cuidar las formas, es cuidar sobre todo el lugar que los docentes tienen que tener en relación a los alumnos, que es un lugar de apertura, es un lugar de diálogo, es un espacio de promoción del intercambio y nunca el de arrogarse tener la última palabra, arrogarse tener la supuesta verdad, es mucho más potente un docente que puede, a partir de las interpelaciones de los alumnos, dejar armada una pregunta, dejar planteada un interrogante y también tener la grandeza de dejar que cada alumno, de que cada alumna sean los que elijan cómo responderse esa pregunta. Nicolás pensaba en relación a la reflexión que haces que me parece que es interesantísima y aparte aborda como las temáticas de la cotidianeidad pero dándole una vuelta de tuerca, digo, en principio pensaba, vos me parece que lo dejabas entrever en la reflexión, el exceso posiblemente también quita la discusión de fondo, porque la discusión de fondo entiendo que es muy valiosa, pero posiblemente muchos medios de comunicación o parte del debate público se quedó enmarcado en la lógica de ese exceso para no tratar las cuestiones de fondo, la otra es esta lógica en medio de pensar en lo educativo como algo aséptico, como si fuese un quirófano en el cual hay cosas con las cuales no mancharse, y pensaba qué diferente por ahí la postura que planteas vos, en la cual por ahí es de otro lugar, planteando las preguntas para hacer, para que genere otras reflexiones, pero lejos de la cuestión aséptica, lejos de la cuestión de quirófano, corrido de meterse en el nudo, en las cuestiones centrales, y lo último, el aula como lugar central de esos debates y esos lugares, lejos de lo aséptico, pero vos me corregirás si es así o no. No, no, totalmente, lo podríamos decir de esta manera, si la escuela forma ciudadanos, ¿cómo no va a hablar de política? ¿Cómo no va a hablar de lo que tiene que ver con la vida común de los ciudadanos, ciudadanas? Es, digamos, diría casi lo constitutivo de la escuela, como vos bien señalás, la cuestión es las formas, la cuestión es los modos, y en esas formas y en esos modos también, creo está bueno aprovechar, y un poco de eso se trata esta columna, también de linkear con una conmemoración, ¿no? Que va a tener lugar durante septiembre, que viene teniendo lugar a lo largo de todo el 2021, pero que especialmente va a tener lugar ahora en septiembre. Sí, exactamente, ahí si te parece podemos ir navegando una página web, que me parece que nos va a dar el puntapié especial, ahí la página, Paulo Freire, Educador de América, Defender su legado, Proyectar su futuro, 100 años de Freire, ahí nos paramos en esa fecha para pensar en Freire, para traerlo a la actualidad, porque tiene tremenda actualidad, tiene una actualidad impresionante, es efectivamente septiembre el mes de celebración, es un mes de celebración de festejos de la pedagogía latinoamericana, porque efectivamente conmemoramos los 100 años del nacimiento del más popular de los educadores populares de nuestro continente. Y quizás a esta altura preguntarnos a qué se debe su fama, o por qué es importante conmemorarlo, se respondan por sí solas, pero no deja de ser, me parece importante, valioso recordar, que fue Freire quien planteó una, quien desarrolló una teoría, que lo que hizo fue poner en evidencia que el vínculo pedagógico de la modernidad fue un vínculo fundado en una relación asimétrica, o que naturalizó una relación asimétrica, en donde había alguien que se atribuía, el lugar del enseñante, del profesor, del educador, porque consideraba que tenía los conocimientos, e interpelaba a los otros como educandos, porque también consideraba que ellos no tenían conocimientos, que ellos eran suertes de tabulas razas, se decía, y por lo tanto había que inculturar, los había que transmitirles unidireccionalmente el conocimiento. Bueno, es Freire el que, en una serie de libros fundamentales para la pedagogía latinoamericana, como son Pedagogía del Oprimido, Pedagogía de la Esperanza, Comunicación o Extensión, entre muchos otros, el que de alguna manera pone la evidencia sobre la mesa y discute ese vínculo pedagógico, y no solo lo discute, sino que también propone su reemplazo por un vínculo que está centrado en lo que él llama la categoría dialógica. Es decir, el vínculo pedagógico tiene que ser dialógico, tiene que establecer una relación horizontal, ya no asimétrica, entre dos personas, o entre un grupo de personas, en donde todos enseñan y todos aprenden. ¿Por qué dice Freire? Porque todos potencialmente saben algo, y lo que la educación tiene que favorecer es ese diálogo, esa circulación, esa comunicación del conocimiento entre todos y todas. Esta figura de Freire, este legado que nos deja Freire, es fundamental para la pedagogía latinoamericana y para la pedagogía a nivel global. Por eso Claxo ha desarrollado este micrositio que estamos recorriendo acá, que no es también otra cosa que los aportes, reunir, visibilizar, poner en circulación los aportes de numerosísimas instituciones, compañeros, compañeras que están trabajando a lo largo de todo este año en la difusión de la figura de Freire. Ahí, Gus, para terminar, me permito también reflexionar sobre cuál es la mejor forma de celebrar a Freire. Yo creo que es colocándolo en la historia, ubicándolo o entendiéndolo en las luchas que tuvo que enfrentar, en los debates, en los que participó. Creo que lo peor que podemos hacer es construirnos el panteón de Freire, es decir, mitificarlo, santificarlo. Creo que lo mejor que podemos hacer, la mejor manera de conmemorar su figura es leerlo, es estudiarlo, es, por cierto, debatir sus ideas y es preguntarnos, ¿no? Y después de Freire, ¿qué? Me parece excepcional, Nicolás, y excepcional siempre celebrar sobre los nacimientos, por eso me parece maravilloso celebrar los 100 años de Freire y en general países que están muy acostumbrados a tener aniversarios relacionados con los fallecimientos, siempre celebrar la lógica de la vida, sobre todo en discursos que, como decíamos hace un rato, me parece que cada vez tienen más vida y cada vez se reactualizan con el paso de los años en este aprendizaje constante, ¿no? Da la sensación que posiblemente los materiales de Freire y vos, que sos un especialista, digo, también en este tema, digo, no son cosas estancas nuevamente, son cuestiones que van teniendo inclusive actualización frente al paso de los años, ¿no? Con la gente que lo sigue y que sigue escribiendo cosas. Entiendo que hay varios libros de Claxo, por lo menos dos, sé en la biblioteca con respecto a Freire, el último de Coan, si no me equivoco. Así es. Junto con otros materiales, así que también a navegar la biblioteca y la librería de Claxo. Totalmente. Mirá, Gustavo, dabas en la tecla, no es lo mismo leer a Freire en el contexto de los gobiernos de Lula, sabemos que Freire fue uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores que leerlo en el contexto de Bolsonaro, que es el presidente que se ha puesto al frente de una campaña para atacar el legado de Freire, sacarlo de las escuelas, impugnarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Es el partido sin escuelas, ese movimiento brasileño tan, tan, tan terrífico, ¿no? Y volvemos a la, a la conversación inicial. ¿Se puede no hablar de política en la escuela? Bueno, creo que ahí, como decíamos, tenemos que dejar la pregunta flotando y que cada uno, cada una la pueda responder. Genial, Nicolás, clarísimo y la verdad que muy cerradito también con el programa que tenemos en el día de hoy, que estamos hablando de Brasil, que estamos hablando sobre lo sucedido en las dictadoras latinoamericanas y, bueno, encontrar en este margen, poder hablar de Freire, el aniversario, tomar una reflexión sobre lo cotidiano y lo que tuvo repercusión en redes sociales, me parece que nos cierra de varios lados. Gracias por este encuentro. Nos volvemos a encontrar en 15 días con una nueva columna. Así es, nos estamos viendo. Un fuerte abrazo. 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 Gracias.